Bueno, mi turno de 10 minutos. Muchas gracias, honorables magistradas de lo contencioso administrativo de la Sala Sexta, señora Alba Susana López-Racaná, doña Juana Solís y doña Nadia Morales. Un placer tenerlas cara a cara. Yo no soy abogado y me excusarán mi forma simple de hablar, pero como ciudadano conocedor de la ley y que no puedo aducir ignorancia de la ley, me tocó estudiar un poquito para poder aprender de lo que sucede acá. Y quiero demostrarles en base a derecho por qué se están violentando los derechos constitucionales de mi persona, de más de 1.268 candidatos del Partido Prosperidad Ciudadana y de 18 o de 9 millones de empadronados que tienen la soberanía de elegir a sus ciudadanos según el artículo 141 de la Constitución. El artículo 140 de la Constitución habla de la forma del Estado republicana, representativa y democrática. También se está violentando la democracia de este país. Y también estamos violentando legalmente y moralmente los derechos de los ciudadanos guatemaltecos. Porque ese amparo provisional que ustedes otorgaran en su momento a, según estoy escuchando ahorita, no sólo un partido político, sino casi todos los partidos o la mitad de los partidos políticos, para los cuales obviamente no era conveniente que yo y mi binomio participáramos en estas elecciones por razones obvias. Porque en poco tiempo logramos colocarnos en el corazón de la población y encabezar las encuestas. Porque no está de más decirlo, que si mi posición en las encuestas hubiese sido de último, esto no estuviera pasando. Es obvio, es obvio el interés político de muchos operadores y muchas fuerzas políticas en este caso. Este amparo nunca debió tener vida jurídica debido a carecer de los presupuestos procesales administrativos de temporalidad, legitimidad y definitividad. 1. 2. Se violentó, y lo más importante, el artículo 92 de la ley electoral y de partidos políticos, de que en época de elecciones y después de la fecha de convocatoria, ningún partido político puede ser invalidado o puede ser suspendido en este caso. Eso es un artículo muy importante, es un artículo que tiene el espíritu de permitir que el Tribunal Supremo Electoral, como ente máximo en situaciones políticas, pueda tener su autoridad definitiva. Cosa que no se está respetando en Guatemala. Luego dieron un amparo provisional, aduciendo que el informe circunstancial del registro ciudadano no fue completo. Cosa que en la ley no queda escrita de esa forma. No, simplemente el artículo 33 de la ley de amparo dice que si el informe circunstancial se presenta o no se presenta, es cuestión de dar o no dar el amparo. Pero sí se presentó a tiempo y debió haber sido prueba suficiente para no dar un amparo provisional. Luego también estamos quebrantando artículos constitucionales, como el 136 Litoral D, que permite a los ciudadanos guatemaltecos el derecho de elegir y de ser electo. En el caso de elegir es a más de 9 millones de empadronados y en el caso de ser electo a 1.268 postulados en el Partido Prosperidad Ciudadana. En base a las pruebas que se presentaran, que se solicitó o se dieran por bien recibidas, de que sí existe, a pesar de que no había que conocer de fondo el problema, pero sí existen las pruebas que acaba de expresar o exponer el licenciado Erick, que sea considerado por favor la revocatoria de ese amparo provisional en las próximas 72 horas que dice la ley. Moralmente, tres versículos bíblicos que rigen la moralidad y la ética de nuestra sociedad, que les dejo a su consideración, si fuera posible, están en Colosenses 3.25. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. En Proverbios 18.5, uno de los hombres más sabios de la existencia dice, tener respeto al impío para pervertir el derecho del injusto, del justo, repito, tener respeto, es que no tengo mi lente, perdón, ya estoy vigente, tener respeto al impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y en Deuteronomio 16.19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Delante de ustedes, honorables magistradas, hay dos caminos, el camino de vida o el camino de muerte. El camino de vida y el camino de respeto, el camino de prestigio, que es hacer lo correcto en base al derecho de todos los guatemaltecos, que precisamente es el espíritu del organismo judicial. Y el camino de hacer lo incorrecto en base a criterios fuera de los contextos, pues está en sus manos también. Yo quiero pedirles personalmente, que no trunquen el deseo y el anhelo de 18 millones de guatemaltecos, de tener una Guatemala justa, una Guatemala incluyente, con oportunidades para todos. Yo quiero pedirles personalmente y en nombre de todos mis seguidores y de todas las personas que alguna vez confiaron en mí. Que por favor nos den la oportunidad de participar a todas las personas de prosperidad ciudadana, basados en el artículo 92 sobre todo, de que ningún partido puede ser suspendido en época electoral. Si hubiese sido en otra época, estoy de acuerdo. Pero en época electoral, de elecciones, a 4 o 5 días o a 6 días de la elección, estamos por definir el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras generaciones. Guatemala ya no aguanta 4 años más de abandono, de saqueo del Estado. En sus manos está la posibilidad de darle la oportunidad a este país tan bello de poder desarrollarse y salir adelante, de dignificar nuestra patria como lo reza la Constitución, que es la función principal de un presidente, de administrar la hacienda pública para que todos los servicios públicos sean de calidad para nuestros hermanos guatemaltecos. Por favor, tienen 72 horas para meditar en su casa, meditar que ustedes tienen el poder ahorita de definir el destino de un país y sus 18 millones de habitantes. Muchas gracias.